Se trata de asientos de seguridad para niños de 3 a 10 años de edad instalados en unidades de la red de transporte de pasajeros. Los adultos deben pararse cerca del menor. No hay que colocar bultos ni recargarse en el asiento, pues este solo resiste 40 kilos de peso. Asientos muy ergonómicos, tienen cinturón de seguridad, de tal manera que el adulto pueda viajar a un lado y los chicos puedan ir tranquilamente aquí en estos asientos. Explicó que es un plan piloto en el que se consultará a los pasajeros a través de un cuestionario si desean que estos asientos se instalen en otras unidades. Se está estudiando porque tendríamos que determinar el tipo de rutas donde pudiera adaptarse, pero en principio lo que queremos aquí es ver cuál es la reacción de la población, los niños, sobre todo las niñas, cómo miran esta posibilidad de viajar. Lidia Valdés es la conductora de uno de estos camiones y tiene la encomienda de pedir a los pasajeros que respeten los asientos exclusivos para mujeres, personas con discapacidad y ahora para niños. También pedimos que las personas mayores o los chicos sí respeten que son asientos exclusivos para niños porque muchas veces se sientan y entonces pues sí se puede llegar a romper porque no aguanta un peso de una persona adulta. La medida ha generado opiniones divididas entre los usuarios. Están muy bonitos pero siento que sí va a hacer falta ese espacio para los adultos. Me parece buena idea que pueda funcionar con cinturón y todo para educarlos. Hasta el momento solo dos camiones cuentan con asientos seguros para niños en la ruta de Chapultepec a Aragón. Con uno, Ricardo Rivera.